¿Cómo funciona el AutoCrafting Table? Yo por aquí he realizado todo un proceso para que el AutoCrafting Table funcione de forma automática pero básicamente este elemento tú lo abres y por ejemplo requiere de energía yo aquí la tengo conectada con un panel solar como estamos viendo vamos a dejar que se vaya cargando y lo que hace este elemento es fijarte un crafteo por ejemplo voy a coger madera y le voy a decir que lo que quiero son palos entonces tengo aquí los palos fijados le voy a dar a este botón de aquí que lo que hace este candado es básicamente fijar el crafteo y veis que lo tengo fijado y básicamente ahora cuando le tire un montón de madera lo que va a hacer va a ser empezar a esparcir la madera y empezar a craftear de forma automática ahí está, crafteando los palos evidentemente luego los palos los podemos mover con el tema de configurar slots y tal que ya asumo que si habéis llegado hasta aquí ya sabéis cómo funciona todo y nada, así es como funciona el AutoCrafting Table